Música Que un día sería, sin adiós decir Música ¿Por qué te vas? No quiero que regreses, como otras tantas veces Porque esta vez se acabó ¿Tú crees que no es verdad? Pero esta vez va en serio No habrá más cautiverio Es tu último adiós Y no me busques más Si es que tienes vergüenza No habrá quien me convenza Para cambiar de opinión Volver a ti jamás Si algo tengo es orgullo Que no es igual que el tuyo Tú sabes bien que no Contigo yo viviré Por ti no lo haré Y entreguarse el caballo Que no es igual que el tuyo No habré más que por él No es que esté llorando Es que estoy fumando Y en un momento Siéntate a mi lado Tómate una cosa Mientras vas a cantar 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 Bien可能 Mientras vas a cantar A la orilla de una playa una sombra negra a mí yo me retiraba de ella y ella se acercó a mí que se quedara, que de mí no se alejara le pedí que no se fuera pero siempre se marchó son motivos y razones de mediar explicaciones me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor ni siquiera por despecho o por simple cortesía un adiós me la pedía hasta eso me llegó diseñame que quiero hacer todo lo que te guste diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste quítame, ponme lo que quieras te doy mi esencia y mi verdad para que salves tus quinelas y en las llaves de mi alma puedes entrar ahora que tú quieras para que veas que hay alguien en el mundo que pueda darme lo que yo quisiera que he tratado de sacarte de mi vida no puedes ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero el amor es dolor cuando es sincero no repasa por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sobrevivir cuando es que pasa la pese de mi tristeza oh madurez me voy a retirar y por primera vez que prometo no llorar y voy a sonreír y bueno, los seguimos invitando pues para que ustedes se sigan uniendo al coro al coro de aquí del Instituto de Cultura con estos jóvenes pues ya vean todo el esfuerzo que le estamos metiendo y bueno si Dios quiere nos presentaremos en los últimos de febrero nuevamente esperemos su apoyo don Nicolás maestra Rolanda esperemos su apoyo para realizar nuevamente un concierto así y bueno muchas gracias por haber venido sin ustedes verdad pues aquí les cantamos verdad muchas gracias un fuerte aplauso para ellos gracias gracias gobierno municipal 2013-2016 más cerca de ti y